La Federación Andaluza de Fútbol en relación a la situación originada en España por el COVID-19, el coronavirus, y siguiendo en todo momento las directrices que le han sido marcadas por el Ministerio de Sanidad, la Real Federación Española de Fútbol, la Consejería de Salud y Familias y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ha aplazado durante un periodo inicial de 15 días todas las competiciones de ligas deportivas de fútbol y futbol sala, regidas bajo su competencia. Además, se recomienda que los entrenamientos de celebrarse se realicen a puerta cerrada y siguiendo las directrices preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias. Igualmente, quedan aplazadas todas las actividades deportivas y formativas organizadas directamente por la Federación Andaluza de Fútbol en Andalucía, incluyendo en estas campeonatos de España y de Andalucía de clubes y selecciones, convocatorias y entrenamientos de selecciones andaluzas y provinciales, así como actividades formativas y deportivas de todas las delegaciones provinciales y órganos técnicos. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha informado, a su vez, de la suspensión también de los eventos deportivos previstos para este fin de semana en el pabellón cubierto José Moral, el circuito provincial de badminton, así como el Campeonato de Andalucía de Gimnasia Rítmica, que estaba previsto para el próximo 21 de marzo.